Esto es muy importante, porque en una sociedad que se respeta, marca ejemplos a seguir o episodios que mejor es olvidar. En relación a situaciones históricas similares, por abusos de una autoridad que concentró todas las funciones del Estado, hoy destaca que los candados de impunidad empezaron a derretirse por hallazgos hechos en el extranjero, por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que destapó los papeles de Paramá. Si no hubiese sido por este hecho fortuito y ajeno a odiosidades o intereses políticos locales, jamás se hubiera descubierto las redes de corrupción de Petro, Ecuador y Odebrecht. Los insolentes autores de estos delitos se hubieran continuado mofando de la ciudadanía ofendida y de las leyes burladas. En segundo lugar, destaca la acción ejemplar que al respecto aportaron la justicia del Brasil, de Estados Unidos, de Suiza, de España y de Colombia, especialmente la justicia brasileña. En el caso Odebrecht, que constituye un ejemplo a seguir contra los poderes políticos y económicos confabulados para estafar al pueblo, este ejemplo ha servido internacionalmente para que fiscales y jueces de otros países, entre ellos el Ecuador, se sacudan de comprobiosos sistemas de sometimiento que consagran una impunidad blindada. En el Ecuador, por una ley mordaza que avergüenza a un país medianamente civilizado y por una metida de mano a la justicia que introdujo herramientas de extorsión contra la carrera judicial, como el dichoso error inexcusable. En definitiva, la comunicación social y la justicia, valores básicos e intangibles de la democracia bajo el sobrepeso abusivo de sanciones administrativas ni instagas por un ejecutivo que convirtió en servidora doméstica a la función de transparencia y control. Por eso repugna que el autor de tantos atropellos haya fijado su residencia a 9.514 kilómetros de distancia, con el visto bueno de una asamblea donde la oposición no hizo ni la alaraca de rigor para lavarse las manos. Y ahora se niega a comparecer ante jueces y fiscales que él tenía sometidos y que no han sido nombrados por injerencias políticas de persecución. Pues los delitos económicos y hasta el crimen de Estado contra los derechos humanos se descubrieron por la justicia de Brasil y de Colombia.